Nosotros no estamos de acuerdo con el gota a gota. Estamos pidiendo que haya crédito popular y masivo para todos los compatriotas emprendedores, para aquellos de los negocios sencillos como ustedes. ¿Qué pedimos en ingresos solidarios? Es un gran logro del presidente Duque, pero hay colombianos con hambre. Por eso pedimos urgentemente que aprovechando que la economía se está recuperando, que está creada la figura de ingresos solidarios, se agreguen rápidamente otras 2 millones de familias. Porque nosotros que somos los amantes de la seguridad, del emprendimiento, somos los amantes de la política social. Que ningún colombiano se acueste con hambre, queridos amigos. Hay dos caminos para luchar en este país por lo social. Hay un camino equivocado. Un camino que lleva es a la basificación de la pobreza. Que es el camino del socialismo siglo XXI. Ustedes lo han padecido aquí en la frontera. Ese camino es el camino de estimular el odio, incitar a la violencia. Ese es el camino de estimular las expropiaciones, los impuestos confiscatorios, acabar las libertades. Eso llega a una pobreza masiva. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Una buena economía que se sostenga. Con esa buena economía agregar cero corrupción. ¿Y por qué hablo yo de cero corrupción? Porque a lo largo de mi vida pública no me roba un peso. Un estado que ahorre, pero que aumente educación, salud, ingresos solidarios, política y social. En el camino nuestro no hay odio de clases. Así como apoyamos a las empresas, también a los trabajadores. En esta tierra de la libertad que ha sufrido tanto. Quiero decirles mis compatriotas de Norte. Hay cosas muy buenas. Y reconocemos todo lo que falta. Somos autocríticos. Pero este es el partido que busca resolver los problemas sociales sin afectar las libertades.